pero te traigo una toalla no ponete la encima como de capa no pero como te vas a poner eso de capa para la rapada claro claro si no es sucio la camisa pero si no está su consumo no te voy a traer una voy a rapar a esteban en instagram live mami no digas nada raro que estamos ya en vivo es que mami no digas nada raro te voy a traer una toalla o quítate la camisa que eso le gusta a la gente esteban está más sucioso que lo pueda quedar aquí pero ya montamos a caballo por eso así ya bueno vamos a comenzar con este proceso yo pienso que la máquina esa máquina no le va a funcionar ya pero vení ya me deben confirmar si se subió mi story anunciando lo del instagram live de la rapada bueno ve saludando a la gente esteban tiene que estarlo muy loco bueno le vamos a pero es que tomas tomas obando era mi peluquero en el colegio del 3 al 7 empecemos con el 7 7 empiezo como aquí empiezo con el 7 como para bajar los primeros pelitos pero hazle por el ladito primero si coge una línea por la mitad como coge la mesa vaina como los mojicanos eso es como los mojicanos que le hago hazle una línea por la mitad pero le hago la línea así o le dejo el pelo le voy a hacer el peinado de lo voy a hacer ese pero al revés voy a quitarle el pelo aquí claro no coge bienvenidos no creo que estoy grabando esa vaina no está en vivo es otra cosa si estoy en vivo así que parce pero es que este peinado que tenías estaba muy paela es que estaba hablando con elenita con elena rose no sé si ande por ahí verdad y le dije estoy por acá con mi primo y le mandé una foto con mi primo y le dije a mi primo parce esteban pone cara me entendes pone cara de que que fue lo que dijiste de manpinta la traducción pues le dije pone cara de manpinta y el man puso una cara y yo dije no weón el problema no es la cara ve eso está muy bacano así queda muy lindo así queda bacano si dejémonos así sabes a quien se parece a weón feo en la película esta de sudan si 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 déjalo a tele más desde a tele más desde corta la mitad vení contanos ¿cuántas personas habías motilado antes de esta? a nadie ah no a marco fonseca lo motilé después de los grams no acá quita los zapatos que estaban llenados de pelo pero si es necesario cortar más yo creo que si es más te podríamos dejar así pero baja la cabeza para que te vean bien espera espera bueno acá le puedes acá le puedes que se note más claro abre ahí el hueco si vamos a abrir un poquito más por aquí porque si algo que me gusta es dejar bien pero yo tengo muy buen pelo si tienes unas entradas que no conocía ahí las has matado tremenda entrada ahí las has matado me imagino a tu mamá viendo este live diciendo Sebastián lo va a matar pero más de que el año pasado cuando estábamos en la cuarentena montamos una canchita de tenis y perdí con mi hermano ah se me acabó la pila bueno vamos a hacer yoga el resto del corte lo dejamos para otro día es más te presto la gorra pero ahorita que me lo va a poner un rato bueno bueno vamos vamos no no vamos para ningún lado no este Iván déjala así no entonces prestame las tijeras y yo termino ahora en la casa pero se te ve para que se te ve bacano la mayoría de la gente no le queda bien ese peinado perdón la mayoría no me queda un poquito de pila no no pero aprovecha aprovecha que queda aprovecha que queda solo un poquito de pila y corta la parte de arriba no pero es que te estaba esperate que no está viendo lo que está pasando por este lado te estoy haciendo algo casi en 7 te estaba haciendo un diseño te vas a morir no te estaba haciendo un diseñito te hago brinca de cajones esperate ay marica bruto te estaba haciendo un diseño lo más de chimba aparte se subió mi story anunciando del live no sé si anunciando pero hay un live como veo es que no me deja verlo porque está live solo me sale directo ah bueno parce que eres que te te voy a firmar oigan pilar está ya pidiendo minoxidil te voy a escribir una sonrisa te voy a pintar un happy face parce yo envidio a todo uy esto está bacano ay pero si te estoy funcionando si le estoy pintando una carita feliz yo no sé cómo es una historia si hay un live no sé cómo es una máquina ya pero mira no pues ya no pero espérate que estoy mostrando la carita feliz que le estoy haciendo o sea esa carita feliz no ya no funcionó se parece más a melcocha que a una carita feliz pero cuál es la carita feliz mira ahí está el ojo derecho izquierdo y acá está la carita eso es como un desestresante yo creo que en la cuarentena todo el mundo aprendió a cortar el pelo o sea yo se lo cortó a mí yo creo que se va a hacer un desestresante mi hermano me lo cortó a mí puedo hacerle una cruz no esa no da 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 vení en idea que te voy a hacer un diseñito acá bacano pero ahora vamos a pisarla del todo sí 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 ya me grabas Andre porfa miren Andre en nuestra cámara marco la motibla del solo por ejemplo el parado además que le pinto así bacano un corazón vas a pintarle un corazón uno no pinta un corazón en el pelo uno hace se está cogiendo forma dale mira mira este corazón mira 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 y lo hice en un segundo ah no el corazón quedó perfecto se te sale como una cicatriz ahí que tenías bueno bueno continúa ¿qué te pasó? cuéntanos tu historia vení ¿qué te parece? ¿la dejamos así o qué? ya quedamos como los monjes tibetanos marcio vas a necesitar cremita que esto te estás pelando un poquito se le va a quemar el cuero cabelludo con el sol ya no nos podemos ir para el suroeste el fin de semana no eso ya se canceló igual menos mal que pesar sí mení pero ¿qué máquina pusiste? ¿qué número? la 1 la menos solo como para saber no es que no tiene nada solo como para no volverla a pedir es que no tiene filtrico ni nada no porque ya me está dando frío en la cabeza te va armado tranquilo que yo te hago un masaje después en la cabeza mira budita pero eso para el yoga de ahorita perfecto parce podríamos dejar el peinado hasta acá a ver muestrame este don mírame ¿qué opina la gente? a ver algún 360 pues si está yendo medio frío ya que nos diga la gente que piensa del parche yo creo que así lo podemos dejar que lindo un bon bon boni para su casa bueno jale pues terminemos pues no puede estar peor que esto solo se vive una vez ¿no? no ya sigo yo la barbita también no 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 y la ceja una cejita no pero hagamos una rayita en la ceja una rayita una rayita no vuelve a crecer marica no esa no porque todo el día toda la gente hoy en día se hace la rayita no déjale el candado el candado en la barba no una rayita en la que te hace conejo es más confiable Chantal te la hace si el conejo se la hace de pronto yo me hago la rayita en la ceja con vos pero vos te la ves de primero no espérate pero mirate los cejos se va sí ya ¿me la dice? sí no nos hizo una sí algo que va claro nomás es literal una rayita parce pero yo nunca me había hecho una rayita en la ceja bueno seguís vos no 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 era molestando o sea te parece poco no no seguís ahí con la cabeza pero mira que me hice la rayita no no soy nada que muy lindo tu primo están diciendo que muy lindo como te la to yo te hago no porque donde quedas sin ceja no 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 yo te hago la hacerme la voz primero ay Sebastián pero te mira el trabajo cuando pues no pero espérate que me van a hacer la rayita en la ceja estoy emocionado voy a leer lo que están diciendo ojalá en la noche no le hagan eso a cejas hey that's confidence wow ya wow a lo bien si me la hiciste además quedaron los dos como como iguales uniformes ah sí tengo rayas en la ceja una cicatriz huevón oíste cancelar sí sí vuelve a crecer no la ceja no no les creo nada que no vuelve a crecer en la ceja no vuelve a crecer sí sí que vuelve a crecer obvio sí vuelve a crecer cancelar las reuniones de la primera semana de enero no pero termina con la cabeza y después miramos lo otro no 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 huevón no porque hay que ser de pala es más déjala así a Perico le vamos a hacer también su rayita en la ceja no además la ceja de Perico que es bien poblada o sea te mato ya no no pero es que huevos no me dejaste ni siquiera ya no pero es que no se ve ya 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 no no falta 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 aire en la ceja ya 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 bueno bueno pero te pudo haber quedado más chimba más centradita pudo para la próxima parce yo cuando corto pelo mi especialidad es por alrededor de las orejas como si lo cortaste para todos los días como que no queda ninguna parte de sin pelo me entiendes con pelo yo me he feito mi propia barba pues la barba así fue el pelo algún trabajo arduo pero yo lo estoy tratando de hacer como en mi vida este youtuber es que youtuber si nos llamamos ahorita a Tomaso Bando para que venga y organice si Tomaso Bando se viene de Guatape para acá increíble bueno para los que están llegando a este live estamos rapando a mi primo Esteban Giraldo a.k.a. Hare Krishna háblales un poquito del kundalini Esteban parce el kundalini yoga es una nota Esteban y yo lo vamos a hacer ahorita justo después de ah ya volvió se acaba el corte ah bueno seguimos 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 en vivo aquí dicen se trabó se trabó se trabó se trabó mira iba a hacer la del mancito este que hace como salve solo que tenías que desmenuzar un poquito el pelo si necesito desmenuzar un poquito más el pelo alguien lo quiere hacer alguien quiere pero vení vos mira yo soy un fiera con esto tú te has dado el pelo últimamente pero es que no que no se note la falta de shampoo se resecó el pelo bueno chicos si alguien sabe para la resequedad les tengo el producto perfecto la verdad es que esto era todo un live para vender un producto está en mi shop de instagram esto todo fuera para sacar la línea que vas a sacar de shampoos de pelo próximamente vas a dejar de ser cantante y te vas a volver peluquero de atrás y sería bueno ver un shampoo es verdad hoy un peluquero yo también marica yo creo yo creo que esto te puede quedar muy bacano si nosotros mantenemos este pelito aquí si no me entiendes mírame yo no quiero verlo espérate te voy a poner para que te vas a ver déjate la ciria parche déjate la ciria se va llegale al final así haré krishna llegó una trenza donde le llegues hacia la casa mamá llegué aquí en este que está terminado porfa no no le puedo hacer como una trenzita nunca hubieras tenido tantas cámaras en vos eso es verdad no es que es que este cauchito es mucho para este para este pelito pero la verdad tuzo tuzo si queda muy bacano sin caucho está bien la verdad ya preguntémosle a la gente con o sin caucho sin caucho mami no promociones ese tipo de cosas se quedó lleno de pelos las botas se me olvidó no y las botas también lo importante es cuando uno hace una rapada es asegurarte que quede nivelado ¿me entiendes? cada cachito ey pero también los cachos los que te pusieron ¿cuánto le va a cobrar a esteban no son los primeros? se pueden poner de moda este peinado pueden ver trabajos estilistas ¿no te imaginas? se pone de moda este peinado puede agarrar tracción si enrubando se pone de moda yo quedo tranquilo con eso este peinado puede agarrar tracción ya va miremos a la gente estamos terminados hay 8000 conectados sacame el pelo el ojo muy bien tenemos un flujo constante de gente y ahora aún me talla más pero es que lo mejor es que uno se lleva la cachucha por prestarse para estas cosas esta cachucha es bacana este quedó como más ¿entiendes? como fue más improvisado yo todavía no lo tenía tan ready es como menos pelito y es bacano que sea porque este tiene como un poquito mucho ahí no habías no habías cogido la técnica todavía o qué sí me toca cortar como around the edges a ver lo que es probable ¿sabes lo que yo digo? sí no entiendo lo de las cejas ¿sí es verdad? ¿cómo que sí? sí, eso es verdad ¿en serio? pero yo también pero a Thompson a Thompson le creció te tienes que hacerle un injerto de pelo no te creo nada no, está hablando están hablando no mentiras pero hay gente que yo creo que es porque tiene un cicatriz bueno, tampoco vería el primero de la familia ¿cierto? bueno, vamos a confesar cuántos en la familia tenemos injertos de pelo sí, se la está trabajando sí, sí, sí ya era hora de que hiciera alguna cosita el hombre me la estoy trabajando un montón te vas a tener que bañar este hombre sí, claro sí, antes del yoga bañate, porfa no me vas a llegar a la sesión así y todo pelu yo me debería hacer algo ya que me siento mal sí te deberías tu usar no, huevón yo te puedo organizar que pongan ahí en el live que se hace el candado que quieren que se haga Sebastián ah, bueno, hacerme el candado hacerme el candado pero termina o teñítelo no, pero es que ya terminé huevón teñítelo de mono no, no, no así, así ¿cómo que terminaste? ya terminé esto está como más alborotado ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ya se le podía cortar un poquito y si le ponemos como domina para pararlo está todo peinadito este como que le puedo quitar un poquito cuidado, cuidado ¿qué hiciste? no, para que ¿qué hiciste? no, para que nazca como más desde aquí nazca o sea, el Greg va a quedar ahí ¿entendés? en tres días te vas a ver espectacular cierto huevón, sí eso es como el primer día del corte huevón sino como que no se halla no, no se halla al principio pero después huevón eso es como uy que nota que cú ya sí, yo creo que estamos bueno ahora hacemos el candado se va jugando se le mete el pelo es un torito marica no te cortes el pelo ay no, no, no acabo de ver errores 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 sí, no, no imagínate parce la gente en la calle diciendo que yo de peluquero dejo como manchitas y esa vuelta no, no aguanta no, yo creo que está perfecto bueno ya ya va, espérame déjame verte déjame verte vamos a ver el resultado ves que este está como más adelantico pero ¿sabes qué? es más un cachumbito natural tuyo ah, ya sé qué pasó ¿qué pasó? no, nada este no lo pensás cortar no, quedaste como con más pelito en este pero no pasa nada es bacano es bacano es para uno poder pensar ¿o qué? bueno listo el candadito aquí como vos querás así conmigo haz lo que quieras ¿alguien tiene un kleenex? yo creo que tengo patillas y luego el candado grabale un segundo yo creo que tengo un kleenex sí, déjale patillas como en los tiempos de antes ¿qué me estás viendo este mal? se ven las perillas yo no apoyo lo que está pasando ¿para qué querías un kleenex? para suplarme la nariz mira en el live me da vergüenza me da vergüenza con la gente que está conectada al live volteemos la cámara un segundo vas a mutearla enfoquémonos en Chantal vamos a ir viendo el pelaje ahí va ahí va cogiendo esto es cuestión de la confianza que tengas esto es cuestión de confianza si lo luces o sea you gotta own it gracias Perry ¿mal no lo haces? no, es que yo sé ¿cuál es el concepto? como vintage esa es la palabra sí ah, unas patillas españolas así embarcadas alguien dice que bullying se basa hacia tu primo punto, punto muy mal pero yo no entiendo dónde está el bullying la verdad si le queda una nota al peinado espérate quédate quieto pues parce mejor que lo que tenías si está pregúntale a ¿cómo iría a Emilia? no a Elena a Elena Helen ¿por qué la barba? dicen aquí rip la barba de Sebastián ¿pero qué me pensás hacer? español espérate mírame ah bueno no te va para torcer más la cabeza parece la verdad la tuerzo y bastante mira huevo no, miren esta imagen este man cortándome el pelo parece es uno de los monstruos de Little Nicky huevo literal Little Nicky hay que ver una película that's a good movie hey si están buscando una película para ver véanse Little Nicky me estaba haciendo el candado que me ya pero la regla es que nos tenemos que quedar así cuánto tiempo hasta el 2022 Esteban confía en mí no te conviene no tanto por si cuánto tiempo te atreverías a quedarte así Esteban acá hasta la mitad no cuidado pero hazme con suavidad que tengo piel sensible hazme con amor ay no no pero necesito una máquina más pequeña como para que realmente se vea la diferencia bien chévere como una cuchilla no es que con cuchilla parce te ves muy bien casi le corto la oreja a un amigo con una cuchilla hazlo bien ay que bacano no no le queda tan mal tan mal no está ya va y con esto así claro es de la gracia muy española a ver pero ahí terminaste este es el final de tu trabajo crees que puedo dar más no sé si me parece si se me ve lo de la ceja a lo bien me dicen que parezco Ricky tengo 5% dice alguien alguien más dice suficiente lo bueno de las vacaciones es eso también parce lo bien lo bueno es el corte que te hice yo huevón porfa pueden hacer un before and after pueden hacer un before and after de Esteban please como que hagan un meme como de Esteban como se veía antes del corte y ahora si quiero le hacemos lo mismo al perro no no Melcocha no se merece esto Melcocha así estoy bien ya si así queda bacano vos decís a ver y con la patilla tan tan larga un poquito más corta bueno la verdad yo no tengo mucho que decir no puedo decir mucho ayer usé mi retenedor después de mucho tiempo no saben como me dolió me levanté a la mitad de la noche pero ya estoy ahí queda bacano si ¿cuánto tiempo me tengo que quedar así? venite para acá Steve hacete acá pegado a mí para que tengamos un live un cover para nuestro un cover para el live no horrible vení vení no me jales tan duro vení vení parece a la chilindrina esas patillas son horribles me parecen muy malas las patillas pero es que yo creo que Esteban no se las hizo muy bien Esteban pero hacerme bien las patillas pero es que las no pero es que las tienes que cortar antes pero es que necesito una máquina más bajita no pero es que cortas dejaste las patillas muy largas son como hasta aquí para que parezca una patilla para que parezca una patilla sino dos cejas yo nunca me había atrevido a hacerse mensaje antes de cosas así queda bacana la verdad parece un peinado a propósito la verdad parece un peluqueado a propósito y uno peluquearse así a propósito pero el tuyo o el mío? no el mío el mío el tuyo el tuyo es tendencia huevón eso es como algo que uno ve en el desfile de Chanel 2023 2022 se va a volver la nueva moda si parce pero hay que ponerle un nombre un nombre no este es el Zoolander este es el Zoolander 4 parce este live debe estar bien largo que guapo dicen aquí muchas gracias ah que cantemos tacones rojos la de pelo suelto de Trevi para tu primo no la conozco cantate tacones rojos Steve lo están pidiendo pero yo no he practicado hoy estás calentado la hora pues si tuvo gimnata no pues yo sé pero pero si queda muy bacano no una chimba super cool que cantemos tacones rojos mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una conexión en una colección de corazones ¿cuánto tiempo nos tenemos que quedar con esto? ¿cuánto es? no, no, no no, 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 no ¿cómo se te ocurre? chao los queremos no, 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 no